Y continuamos con más del show del Basilón, mis queridos malvados, la ventana para el talento joven. Y hablando de talento joven, les tengo a todos malvados, Jean y Cisco. A este dueto que está causando sensación. Muchachos, cuéntenme un poco esta unión que están haciendo ahorita, esta nueva producción que traen. Cuéntame, Cisco, cuántos temas, están sacando tema por tema. Háblanos un poco a toda Latinoamérica, malvado. Claro que sí, abusadorcito. Mira, yo no que nada contento por todo lo que ha pasado con Jean y Cisco, con este tema que se llama Dime Cómo, que ha resultado sumamente bien. Ya le hemos dado casi la vuelta a toda Venezuela haciendo gira de medios, contentísimo por eso. Ok. Sí, estamos sacando ahorita canción por canción, pero ya por supuesto tenemos pensado sacar nuestro CD que se va a titular de nuevo con 12 canciones. El CD es una montaña rusa, son todas historias de nosotros personales, vivencias amorosas, vivencias y cosas buenas, cosas malas que nos han pasado dentro del amor que le contamos y le confesamos. Un despecho, un despecho. Claro, claro. En la moruta uno también sufre. ¿O tú no has sufrido? El abusadorcito nunca ha sufrido. Soy débil, Cisco. Mira, Jan, estás estudiando ingeniería electrónica. Eléctrica. Eléctrica, perdón. ¿Cómo compaginas lo que es la ingeniería con la música? También eres un gran cantautor. Sí, claro que sí. Bueno, es un poco difícil, pero nos organizamos para eso. Cisco estudia también derechos y agarramos todas las cosas y nos organizamos para hacer una cosa con otra y la compaginamos para hacer lo que hacemos como Jan y Cisco. ¿Qué te pasó en los ojos? ¿A mis ojos? No sé. Lo tienes preciosísimo. ¡Mentira, permiso! Mira, cuéntanos un poco. En esta nueva producción, ¿hay puros temas nada más de ustedes dos y de otros autores? No, bueno, mira, en esta producción de Jan y Cisco quisimos ser un poco egoístas, por decirlo así, con esto, porque queremos como dejar nuestra huella. Este proyecto es muy nuestro, es algo que nosotros queremos revelarle a todas las personas que siempre han seguido nuestra música, dejando nuestra identidad, nuestro sello, y como te dije hace ratico ya, nuestras experiencias y nuestras vidas. Claro, bueno, hablando de experiencia, los muchachos tienen una experiencia amplia, estuvieron en la segunda etapa de Salserín, fueron, ellos estuvieron, bueno, ustedes no se acuerdan de este malvado, pero era uno de los topochos, el bebé Salsero, de 10 años. Hace mucho tiempo, no crecí mucho. No, no creciste para ver más o menos, todavía era el popular buzo de pecera, pero se ha visto. Mira, este, además de cantar, tocan algún instrumento, sé que le rajuñas el piano, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí trato de hacer esfuerzo, tocando piano, bueno, día a día lo estudio, realmente, bueno, dedicándome completamente a la música, eso para nosotros es muy importante. Sí, Jan, la guitarra, realmente. Sí, también hago guitarra, sí, también lo estudio como Cisco todos los días, lo practicamos escribiendo canciones y practicándolo al mismo tiempo y así aprendemos a utilizar el instrumento como es. Ok, el género como tal, vienen haciendo, van a hacer música urbana, pasean un poco por el reggaetón, de repente, abandonan la salsa, ese género que tanto de repente le dio. Sí, mira, mira, el disco de Jan y Cisco, el disco de nuevo, es un disco que es muy variado, es un disco que tiene merengue, pop, baladas, pop, pop, rock, es como una montaña rusa, como te dijo Cisco, de puro sentimiento, pero que de verdad que lo hicimos de esa manera para abarcar todo tipo de público, para que llegue a todo tipo de público, la gente que le gusta la balada, escucha Jan y Cisco, la gente que le gusta el merenguito, escucha Jan y Cisco. ¿Y los chicos tienen alguna influencia, algún cantante en particular? Bueno, mira, claro que sí, por supuesto que nosotros vemos ejemplos acá como, bueno, lo que nos gusta a nosotros que es el género romántico, la balada, el pop, pop rock, pero por lo menos particularmente a mí hay un cantante venezolano que realmente me gusta mucho y me ha marcado no tan solo por cómo canta, sino porque también toca piano, que es Ilan Chester. Ah, ya, ya, pensé que era Jan y Caguán con esas fotos en el Twitter. No, bueno, mira, Jan y gran amigo, Jan y gran amigo también. Igual, Jan y un gran pana. Mira, bueno, muchachos, muchísimas gracias.